Los vecinos del distrito Puerto Canteras de Las Palmas de Gran Canaria conviven cada día con cuadrillas de operarios que trabajan en la mejora de las fachadas y equipamientos de toda la zona. En las próximas semanas la actividad será mayor porque en tres meses debe estar todo terminado. Ya van a haber la limpieza, los parques y jardines, el mobiliario urbano, las calles más limpias, mejor pintadas y el embellecimiento general de la zona se va a palpar. Este adelanto de la fecha de finalización no supondrá una mayor inversión. Estamos intentando sacar todo adelante con el proyecto de GESPLAN del Gobierno de Canarias, de la Consejería de Turismo y luego con los recursos que tenemos en el Ayuntamiento. Pero estamos convencidos de que de aquí a noviembre se va a notar muchísimo. Una de las medidas estrella es la atención a pie de muelle a todos los turistas que lleguen en los barcos de cruceros.